Gracias por continuar en nuestra sintonía. Seguimos. A solo horas de que el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, suspendiera las operaciones de los aviones Boeing Max 8-9, la República Dominicana también adoptó la medida. Janet Fernández se encuentra en el Aeropuerto Internacional de las Américas, donde se ha informado sobre la suspensión de vuelos luego de esta disposición. Adelante, Janet. ¿Cuál es el panorama? Buenas noches. Así es. Muchísimas gracias. Muy buenas noches. Vía telefónica, el director de comunicaciones de Aerodón, Luis José López, nos informó que hasta el momento la medida solo ha sido tomada en tres de las aeronaves de American Airlines, dos aquí en el Aeropuerto Internacional de las Américas y uno en Puerto Plata. En esta terminal aérea todo marcha con normalidad y no hay personas varadas, ya que según nos comunicó, los pasajeros fueron alojados en hoteles para luego reubicarlos en otros vuelos. En horas más temprano, el canciller Miguel Vargas Maldonado también se refirió a este tema y la decisión tomada en el país. Ya se paralizó todos los vuelos del MAS E-8, 737. O sea, ya con la decisión de Estados Unidos en el día de hoy, inclusive un vuelo que iba de aquí a Miami por American Airlines fue suspendido. Eso va a traer muchos inconvenientes porque realmente había muchas aeronaves de este tipo ya volando en todo el mundo y esto evidentemente, pero la seguridad está por encima de todo. Cabe destacar que estas medidas fueron tomadas aquí en República Dominicana y otras partes del mundo tras el accidente del vuelo Etiopía Airline ocurrido el pasado domingo donde 157 personas perdieron la vida. Es toda la información. Ahora yo retorno contigo a los estudios. Muchísimas gracias, Janet. Seguimos. Legisladores de la línea noroeste y ambientalistas piden que esa zona sea declarada en emergencia ante la sequía que atraviesa el país y que está provocando la muerte de ganado. Nuestro compañero Junior Trinidad en directo nos amplía la información. Adelante, Junior. Buenas noches. Muchas gracias, Elianta. Muy buenas noches. Senadores y diputados de la línea noroeste, pero en especial de las provincias Montecristi y Dajabón, pidieron al presidente de la República, Danilo Medina, que esa zona sea declarada en estado de emergencia ante la sequía que atraviesa el país desde hace meses que está acabando con el ganado y la agricultura. En la región del noroeste hay una catástrofe en donde hay miles y miles de reses muertas. Los ríos, para hablar de Chacuay, de Maguaca, de Guayubín y de otros, están secos. Las comunidades de la línea noroeste, Dajabón, están esperando la visita del presidente, o que él le diga realmente que le dé un consuelo. Sometimos las resoluciones declarando en estado de emergencia las cuatro provincias del noroeste. La situación sigue siendo muy crítica. Vemos, sí, que el gobierno ha estado dando respuesta, porque a diario vemos decenas de camiones bajando alimentos para los animales. Hay una situación bastante crítica. De su lado, ambientalistas consideran la situación vivida en ese lugar es de crítica, ya que los animales, luego de morir, tienen que quemarlos para evitar enfermedades. Cuando hablamos de sequía, nosotros decimos ausencia de lluvia. Ausencia de lluvia. Realmente, en este tránsito, de finales de febrero y comienzo de marzo, se dieron días donde el 95% del territorio no tenía lluvia. Es decir, una sequía casi total. En tanto que el ministro de Medio Ambiente llamó a evitar incendios, ya que no aporta en nada con la sequía. Vamos a detenernos. Háganlo por su país. Háganlo como un esfuerzo que estemos haciendo. Porque la verdad que se está prendiendo todavía mucho fuego en muchos lugares. Y hoy se está viendo todo. Los ganaderos y agricultores de la zona dicen que ya no aguantan más el estado en que están operando, por lo que en los próximos días podrían irse a la quiebra. Por el momento es todo, Leanta. Retorno contigo a los estudios. Gracias, Junior. Y esa sequía no solo está afectando a los animales. En los dominicanos, la falta de agua ha provocado un aumento de las afecciones de la piel y otras enfermedades. Nuestra compañera Albania Flores nos amplía. La dirección del Instituto Dominicano Dermatológico reveló que se ha producido un aumento en las atenciones a pacientes con diversas afecciones en la piel, así como infecciones en la mujer. Estos especialistas en el área recomiendan a la población usar agua para el aseo bien higienizada. Definitivamente que con la sequía van a disminuir los cuidados de higiene de una persona. Al disminuir van a aumentar las posibilidades de que uno tenga algún tipo de patología en piel. ¿Qué esperamos nosotros? Ya nosotros estamos aquí esperando un aumento, un repunte de algunas enfermedades. El agua del aseo íntimo debe ser la mejor agua posible. Tal es el caso de que si, por ejemplo, por la misma situación de que estamos almacenando agua, el agua es de tanque o de tinaco, al momento del aseo íntimo esta agua debe ser hervida. Sin embargo, en los sectores del Distrito Nacional, quienes no pueden comprar agua se abastecen de ríos, lo que desde ya ha generado lesiones en la piel. Claro, muchas bacterias, los niños, muchas bolitas, muchos nacidos. Esperamos que se resuelvan. Bueno, tememos sí, porque en realidad con el agua es que uno se higieniza, se ve, y así es. No le da mucho cloro, el vinagre es que hay que pasar. Recomiendan a la población hervir el agua y clorificarla. Elvania Flores, Noticias Telemicro. Bueno, y pese a esa situación, el panorama no es muy halagüeño. La Oficina Nacional de Meteorología informó que para este jueves se esperan pocas precipitaciones sobre gran parte del país. La temperatura se tornará calurosa durante el día, aunque en horas de la noche será agradable. El predictor Henry Agramonte recordó que la escasez de las lluvias obedece a las condiciones propias de la temporada. En esta ocasión lo que están es penetrando sistemas frontales que no llegan a la República Dominicana, por eso tenemos ausencia de lluvia. El mes de marzo es un mes donde llueve menos que casi todos los meses del año. El meteorólogo exhortó a la población al uso racional del agua debido a que se mantiene la alerta meteorológica por sequía en el país. Bueno, y la tranquilidad retornó a la Universidad Autónoma de Santo Domingo, donde más temprano se registraron protestas. Ramón Peguero nos amplía. Esta protesta es con el objetivo de lograr que los estudiantes sean dotados de carnet de identificación, según explican dirigentes estudiantiles. Yo tengo tres años aproximadamente en la universidad y yo no tengo un carnet. Si me paran las autoridades externas a la universidad, no tengo cómo identificarme. Por lo tanto, voy a tener problemas socialmente porque me van a llevar, ya que muchos estudiantes tienen cabello, figuran, como persona ya regular dentro de la sociedad. Este era el panorama que se observaba en el lugar. Los estudiantes corrían despavoridos con las bombas lacrimógenas lanzadas por los agentes policiales. Algunos resultaron afectados. La bomba me agarró justamente yo entrando, no sé el motivo, pero está fuerte esto acá. Otros criticaron el método que utilizan algunos estudiantes de exigir reivindicaciones. Me perjudican las clases porque me atraso mucho, porque a veces las suspenden, pero hay que valorar el punto de vista de ellas, porque hay veces que nosotros planteamos problemas y no nos escuchan. Luego de una reunión con las autoridades de la UAS, los estudiantes decidieron dejar sin efecto las manifestaciones. Hablaron algunos temas en cambio a los carnés. Se dijo que los equipos estarán llegando aproximadamente mañana. Luego, la próxima semana, van a estar entregándolos. Los dirigentes estudiantiles otorgaron un plazo de tres semanas a la rectora para que inicie la jornada de carnetización. Es todo. Retorno contigo. Muchísimas gracias, Ramón. En Baní, también protestaron obstaculizando el tránsito con quema de neumáticos y lanzando escombros en la carretera Sánchez-Baní-Azua en reclamo de la construcción de un acueducto. Los residentes de la comunidad de Galeón afirman que llevan más de 20 años sin el suministro de agua potable. Más de 20 años han estado reclamando agua. A todas las otras comunidades se les lleva el agua a través de la vía fluvial. Son 20 años que no tienen y ninguna autoridad han hecho caso a nuestras reclamaciones. Pasando trabajo, comprando agua, porque nunca nos han puesto agua. Aquí queremos agua. Agentes de la Policía Nacional, Dijeset y de la Armada de la República Dominicana se presentaron al lugar logrando restablecer el orden. Autoridades negaron este miércoles haber recibido una alerta de apresamiento de la Policía Internacional de una banda de narcotraficantes puertorriqueña, de la cual varios miembros han sido apresados en las últimas horas en el país. José Luis Borcía, con más. El reciente apresamiento de dos hombres vinculados a la banda Fuerzas Armadas Revolucionarias de Cantera, ha puesto en tela de juicio el papel de las autoridades de seguridad nacional. El director del Departamento Nacional de Investigaciones, Sigfrido Pared Pérez, aseguró que nunca fueron alertados de la presencia de esta peligrosa banda de maleantes. Aquellos dos que se apresaron en principio por el homicidio, resultó ser al futuro que fueron de la banda de los 75 miembros que ellos habían apresado en Puerto Rico. Ahora bien, inmediatamente ellos alertaron a las autoridades nuestras. Se apresaron ya dos de ellos aquí en el país hace poco. La fiscal federal de Puerto Rico, Rosemilia Rodríguez, había informado el pasado 28 de febrero que esta banda estaba en República Dominicana. Desde la dirección de Pasaporte, su directora, Aura Toribio, asegura que se toman controles en la emisión del documento. Todos estos organismos de seguridad que realmente interactúan con nosotros, ellos a su vez hacen su trabajo, pero nosotros realmente respondemos por la parte propia de Pasaporte. Pero sabemos que todo el gobierno está inmerso en la eficientización de la seguridad, de todo lo que tenga que ver con estos actores que amenazan la paz y la tranquilidad de nuestros ciudadanos. Los miembros de la banda vendían desde el 2006 crack, marihuana, heroína, cocaína y percocet, entre otras drogas, en distintas áreas de la capital San Juan, así como en Estados Unidos. No solamente las autoridades nos protegen, las autoridades militares, también la oficina de Pasaportes tiene ese gran servicio, esa gran responsabilidad y éticamente ha de moverse en esa línea. Estos funcionarios y el religioso ofrecieron sus declaraciones al finalizar una misa de acción de gracias por el 49 aniversario de la Dirección General de Pasaportes. José Luis García, Noticias Telemicro.